Ahora, 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 el merengue, el merengue, desde la isla de Margarita, desde la isla de Margarita, escucha, vibration, la frecuencia, hecha música. Una noche me dejaste, bajo la luna, aquel sabor a ti, junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor, y la arena suave lechó, y aquella luna romántica en su luz. Se adueñaron de mis sueños, y en mi soñar estabas solo tú. Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor, luz moruda, luz moruda, luz moruda, bella, como una, como una, como una ensoñación. Mariluna, Mariluna. Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor, luz moruda, luz moruda, luz moruda. Mariluna, como una, como una, como una, como una ensoñación. Mariluna, Mariluna. Gracias por ver el video 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 Vibration En el control de los procesos No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación A simple vista La frecuencia Hecha música No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación Es mi dulce amor No soporta ya esta situación 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 Yo no soy del asunto Inserido si no Aboriginal No soporta ya esta situación Es mi dulce salud No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación No soporta ya esta situación Que hagan la clave Vaya, las pongo a ser ritmo Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Aquí está, ante ustedes, el equipo de Nueva Esparta Si no es normal lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo y a veces no comprendo ¿Por qué me siento así? ¿Qué, qué, qué? Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí, porque ese marinero que tanto yo no quiero me habrá dejado así No puedo explicar lo que me sucedió, él llegó a mi vida como un barco sin timón Luego sin querer yo me enamoré, me envolví en su cuerpo cual sirena sin razón Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar, marinero Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar, marinero Marinero, marinero sí, marilero sí, marilero sí, marilero sí, marilero sí, marilero sí La gente de la mejor música Ay, cariño Vibration La frecuencia Hecha música Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Y ya no pude más salir Ay, cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Cantado con mi soledad Ay, cariño Si no eres tú no existe nadie Ven pronto ven a liberarme Necesito ir tú Amor, amor, amor Tú la tienes que pagar 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 Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Hilario Marcano Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan malo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu pereza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres 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 Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Jairán Brito Creador y dueño de esta maquinaria musical Creador y dueño de esta maquinaria musical Vibration La frecuencia Por una lágrima de amor Por una lágrima de amor, de amor fingido Tengo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es un pecado Te voy a hacer Con tal descaro Hacerme tonto Sentirme fracasado Descajada Vibration La frecuencia Hecha música Mamita Eres Dulce Bella Hilario Margano El DJ Con el mejor Tecno merengue Bella Muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes En tu piel morena Cálida azucena Aroma de amor Bella Muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime Quien puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Irremediablemente Vibra 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 con nosotros Junto al display Que te hace Vibrar De emociones Vibration La frecuencia La frecuencia Hecha música No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Porque eres Mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Perversa Siempre mintiendo Siempre mintiendo Ja, ja, ja No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Juraste, juraste conmigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres Mala Muy mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Porque eres Mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Hasta cuando mi amor Por tu culpa Voy a morir Viv Hecha Fue esa noche de amor cuando te conocí, que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste y tú me juraste que eran para mí Noche de amor y deseo eran las estrellas, todas para mí Y tú en mis brazos rendirás los cuerpos desnudos haciendo el amor Ese calor que de ti surgió yo no podré olvidar jamás Eras los cuerpos en cruce paz a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor Ese calor que de ti surgió yo no podré olvidar jamás Eras los cuerpos en cruce paz a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento a morir, vuelve de nuevo tu amor Yo quiero estar cerca de ti en la vida Y disfrutar de esos momentos bellos Decís que tú lo eres todo en mi vida Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo de poder vivir contigo siempre así Y protegernos Vengan siempre juntito a mí Pensar que eres mi jardín Quieres un manzo de placer para querernos El perengueve el perengueve al estilo de Al estilo de Vibration, this way Y Layo Marcano, DJ Sentir el lindo amanecer Junto a ese cuerpo de mujer Vivir contigo siempre así Vivir contigo siempre así Y protegernos Vengan siempre junto a mí Vengan siempre junto a mí Vengan que eres mi jardín Quieres un manzo de placer para querernos Sentir el lindo amanecer Éxitos de ayer Éxitos de ayer Para el disfrute de hoy Si no lo bailaste Aún estás a tiempo El beso de amor que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un infierno Fue muy dulce, fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse Y que entende junto a mí Algo de ti Algo de ti Vibration La frecuencia Hecha música Cuando te sientas Que todo te molesta Y el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás detalles Conozco un sitio Con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche a bailar Y la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía Empieza a contagiar Hay gente alegre Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y divisiones Hoy se desaparecen Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, qué rico Eso Anímate No es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar La, 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 la Na, 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 na Gracias por ver el video.